LFK Noticias presenta Red Internacional de Noticias Díselo a Benjamín Moctezuma Periodismo con la fuerza de la verdad Noticias Entrevistas Comentarios Díselo a Benjamín Moctezuma LFK Noticias Iniciamos Mi nombre es Luis de Luna Sandoval Originado de aquí de Fresnillo Zacatecas Y luego también nos acompaña De lo que han sido Históricamente los Mineros Rojos de Fresnillo ¿Su nombre compañero? Fernando Adame Tiscareño Eso es y bueno nos traen una gran noticia Ya ayer comentábamos poquito Pero creo que nos pudiera platicar Luis de Luna Sandoval La noticia que tenemos para los jóvenes Y para los que no somos tan jóvenes Y para los que son todavía menos jóvenes que nosotros Pero que somos amantes del deporte Pues buenas tardes La idea de esta entrevista Y este objetivo y esta visión Es invitarlos a un juego de estrellas Donde se va a presentar El equipo del CEU Que nos representará En la universidad De En el mundial de la universidad Donde Empieza Su gira Aquí en Fresnillo Una selección juvenil Donde Ellos Van a ser La gran potencial De Fresnillo De los jóvenes Esta invitación es para los jóvenes Para los adultos mayores Para todos los núcleos familiares Ya sabemos que aquí En Fresnillo En cualquier núcleo familiar Hay un deportista Dos deportistas De alto rendimiento ¿Qué es el propósito? El propósito es de que El CEU Desde los Hace 46 años Hemos estado Han estado yendo Deportistas A estudiar Becados Al Centro de Estudios Universitarios Varios de ellos Han sido campeones Tenemos a La familia Varela A Javier Aviña A Luévano A Carlos Cesati Y ahora tenemos a Menchaca A Menchaca Que va a la universidad Tenemos hasta el asistente Que va a ser el asistente Del equipo Y el objetivo Es de invitar A la gente Que vean Que es Es una prevención Para la educación Para el deporte Para la cultura Y que tengamos Un plan de desarrollo Para Para Zacatecas Y que tengamos Un campo Universitario Freniliense De la De la UAS Y que también Se den cuenta Del nivel El nivel En la tabla general Que desde hace 23 años Nos mantenemos En el 29 De todo el estado De toda la república De 31 estados De la república Estamos en el 29 Y nos hemos mantenido ahí Porque no hay un Casi en el último lugar En el último lugar Con Chiapas Y con Guerrero Desde hace 23 años No tenemos un plan De desarrollo O sea No hemos cambiado No hemos cambiado Nada Nadie se ha preocupado Por el deporte Entonces necesitamos Que haya Infraestructura deportiva Que las instalaciones Que tenemos Ya de hace 50 años Zacatecas Tiene infraestructura Deportiva De alto rendimiento Y ni siquiera Ocupan Esas Esas Canchas deportivas Nosotros con Lo que tenemos Se llena Los poquitos Campos O deportivas Que tenemos Que necesitamos Nosotros Tener un Modelo Diferente Un frenillo Moderno Una estructura Moderna Ya no Hace 50 años Que es el frenillo De siempre Ya necesitamos Que todos los Frenillenses Cambiemos Una cultura General No hay campos Nuevos No hay canchas Nuevas Cada vez Nos avientan Para las orillas Tenemos muchas ligas De fútbol De béisbol De básquetbol Tenemos mucho Desarrollo deportivo Pero no estamos Organizados No es que no estemos Organizados No nos organiza El Instituto Estatal Del Deporte De Zacatecas No hay becas Tengo esta idea Fresnillo Tiene mucho talento Mucho potencial Fresnillo Tiene muchos Deportistas De los mejores Del estado Casi en todas En todos Los renglones O en todas Las disciplinas El problema Es de que No hay una Política Gubernamental Dirigida A apoyarlos Y promoverlos Y esto Hace que Hay solamente Como una inercia Como de manera Espontánea Que surgen Es como cuando En un campo De repente Sale una matita De frijol O de maíz Y va creciendo Sola Pero no hay Quien le haga surco Quien lo riegue Quien le ponga Fertilizante Quien Nada No hay un agrónomo Tampoco Este Y la idea es esta De que nosotros Somos un Somos inmigrantes Yo soy un inmigrante Del deporte Usted En que parte Radical Yo vivo en Saltillo Coahuila Me fui porque Me tocó la oportunidad De formar el equipo De Mineros Rojos De Fresnillo Formar el equipo De la Universidad Toma de Fresnillo Me invitaron allá Para formar Un equipo Profesional Y Para hacer Básquetbol A nivel Nacional De hecho Esa es la idea De que Queremos Un equipo Profesional Queremos Que tengamos Una Buena Infraestructura Deportiva Para los jóvenes Para los niños Y que tengamos El apoyo De becas De De Escuelas Entonces Usted es de los Fundadores del equipo Rojos de Fresnillo Así señor Y luego Tiene que emigrar Porque aquí ya no hay apoyo Porque no hay un Plan de desarrollo No hay mucho Que hacer ya Si hay Somos un Municipio rico Nomás que no lo quieren Entender la gente Tenemos Minerales Tenemos Agricultura Tenemos Ganadería Comercio Comercio Gente inteligente Gente inteligente Gente profesional Gente que se ha ido a muchos estados A Guadalajara A México A Puebla A Chihuahua A Monterrey Somos En la Somos Alimentamos A Nuevo León Para las Olimpiadas Infantil y Juvenil Y para la universidad En cada universidad Hay becados Por gente de Fresnillo Y hemos estado orgullosos Precisamente Viene Héctor Santos A darle un agradecimiento A los Fresnillenses Porque cada año Y cada año Y cada año Van jugadores Becados al CEU El 80% De los maestros Por ejemplo Gerardo Benjamín Creo se pida Dorado Él es de los De Fresnillo Es de Salió del CEU Y Llegó a estar Integrado En la selección nacional Estuvo Integrado Integrado También Este Están La familia Varela Que Es el director De educación física Del CEU El hermano Este Gerardo Es el El entrenador Del equipo De De Femenil El El asistente El hijo Del clavo No recuerdo Su nombre El jugador Menchaca De la familia Menchaca Que son grandes Deportistas Ellos están Están integrados El entrenador Les puedo decir Que tiene sus raíces El sombrerete De Miguel Ausa Son sus papás Y él Es el Hermana De De la señorita Santos Y son de los Municipios Fuertes Del básquetbol Sobre todo Miguel Ausa Miguel Ausa Últimamente Últimamente Este Yo he visto En los últimos años Que Zainalto Zainalto Valparaíso Zainalto Tiene Este Yo estoy sorprendido Que es un pueblo Muy pequeño Un municipio Muy pequeño Con apenas Veinte Veintiún mil Habitantes Su cabecera Municipal Con cinco mil Habitantes Y este Les he visto Jugadores De un gran nivel Les digo Porque a mí me ha gustado Mucho el básquetbol E incluso Uno de los De los Jovencitos De Zainalto Forma parte De la selección Nacional De los colegios De bachilleres Fíjate que a mí Lo que me impacta Pero se forman solos Sí Exactamente Porque no hay Esto que usted dice No hay una política Pública Encaminada A apoyar El deporte No hay un plan de desarrollo Para el deporte De Zacatecas Y que en eso Entramos los municipios Que es Sombrerete Zacatecas Fresnillo Jerez Juan Aldama Jerez también siempre Han tenido buen Básquetbol A mí lo que me impacta Aquí de Fresnillo Que en cada núcleo De las familias Hay deportistas De alto rendimiento Naturales Históricamente Fresnillo Es La cuna Del básquetbol Del estado de Zacatecas Hola Te voy a comentar Yo recuerdo Cuando estudiante Muy Cuando ya estaban formados Los rojos de Fresnillo Los niños rojos de Fresnillo Y se daban unos agarrones En el Limeba Con Por ejemplo Con los Tuzos de la Guas Exacto Pero los Tuzos de la Guas Es Este El filtro de muchos municipios Y este Y entonces ahí llegaban De Sombrerete De Miguel Auza De muchos lugares Y por eso Tenían un equipo Pero Si era notorio Que el equipo de Fresnillo Era 100% Fresnillo Y de hecho Este Fresnillo Tuvo Mineros rojos de Fresnillo Y como éramos tantos jugadores Buenos Se tuvieron que hacer Dos equipos Que son los reales Ah si también Entonces los reales de Fresnillo Son compañeros de Mineros Son compañeros de Mineros Y aparte El deporte Yo todos los que hacen deporte De alto rendimiento Son profesionistas Son buenos hijos Buenos ciudadanos Y no tenían gimnasio Y no teníamos gimnasio Yo recuerdo Que ibas A este Siempre me gustó mucho El básquetbol Iba a los encuentros De básquetbol De los Tuzos Con los Mineros rojos Y de los Tuzos Con los reales de Fresnillo Y el reclamo Cuando llegaba La gente de Fresnillo Que llegaban en autobuses Por miles Y se llenaba pronto El gimnasio Y este La gente de Fresnillo Gritaba en Zacatecas Lástima de gimnasio Lástima de gimnasio Lo tengo muy presente Porque Fresnillo Carecía de un gimnasio Si Cada vez Y el mejor gimnasio Pues era El Marcelino González En ese momento En Zacatecas Nosotros tenemos uno igual Es parecido Si Diríamos que Lo utilizan Los militares Que Yo creo que El gobierno federal La verdad Es ser una Un ¿Cómo se llama? Un campamento Para ellos Porque ese es Para los deportistas Para la ciudad Para el desarrollo De deporte No más el básquetbol Tenemos gimnasio olímpica Tenemos box Tenemos lanzamiento De jabalina Tenemos deportistas De todas En el béisbol Tenemos buenos Peloteros Tenemos buenos Subbolistas Tenemos Squares Este frontón Tenemos todas Las disciplinas Para participar En la limpiada Infantil y juvenil Yo creo que Fresnillo Necesita De un Fresnillo Moderno De un Fresnillo Con infraestructura Deportiva Un Fresnillo Con mejor Oportunidades Con un campo Universitario De Fresnillo De la UAS Tenemos ya La facultad De medicina Que no se Si está trabajando Bien o mal No se Pero Si necesitamos Que nos Impacte Para que Para la prevención De nuestros Niños De nuestros Jóvenes Para que tengan Ellos estén Educados Y no Tengan tentación De Sean buenos Ciudadanos Sean buenos Profesionistas Y sean buenos Pares de familia Yo tengo Muy presente Porque Estoy Por familiar Estoy muy vinculado A las tareas De la educación Y en el caso De Fresnillo Tenemos por ejemplo En lo que es Educación física Los mejores Entrenadores Que los veo Que llevan un plan De trabajo Y que saben Cómo llevar Que yo me he fijado Que cuando llegan Los niños Los primeros Que llegan a primaria Les revisan Cómo tienen sus pies Cómo tienen sus manos Les hacen Este Correr Les hacen Con un cronómetro A ver cuál es Su rendimiento natural Todo eso para saber Y luego he visto Que dicen Este niño Tiene algunas dificultades O este Padece del corazón O algo O este tiene una discapacidad Entonces Sabe Que lo va a educar De acuerdo a sus capacidades Yo eso lo he visto mucho En los que Porque los conozco En gente como A este maestro Que le decimos El caballo No sé cómo se llama Javier Viñueli Sí por ejemplo Lo he visto con él Lo he visto Se me van nombres ahorita Y yo Me atreví a decir Los mejores maestros De educación física Que tenemos en primarias En Fresnillo Son Exjugadores De los reales De Fresnillo Y exjugadores De los mineros Y ingresados De la Del centro Estudios universitarios De Monterrey El 80% De los maestros De educación física Son ingresados Aquí hay una cosa Muy importante Ahora ¿Por qué en Monterrey? ¿Por qué no de Zacatecas? Esto me llama mucho la atención Porque es el único Universidad Que ha confiado Y nos ha dado Becas Para el desarrollo Del deporte De hecho Tenemos una Ahorita Varios que van a ir A representar A la universidad Y también hay Un punto muy importante La cultura general La cultura de física Habla de valores Habla de anatomía Habla de fisiología Habla De los cinco sentidos No nomás es Aventar el valor Es formar carácteres Es formar Ciudadanos Disciplina Disciplina Es una educación Es una educación Métanse tantito A la internet Y vean Lo que es La cultura física La cultura general Es la formación Del ser humano Yo recuerdo Hablabas Hablabas De la anatomía De los niños Eso es muy importante Saber los cinco sentidos Hay gente Que quiere jugar Pero no tiene oído O le falla La vista Y alguien no puede Traer anteojos Entonces Simplemente Tenemos el problema Del maxilar Inferior y superior De las caries Y todo eso Necesitamos cuidar Todo ese tipo De conductas ¿Qué pasa con eso? O la alimentación La alimentación La alimentación Porque si hay mucho Trabajo deportivo Y están mal alimentados Se nos van a desmayar Los niños Exactamente Entonces necesitamos Mucha capacitación Creo que Lo que es más importante Lo que es más importante La prevención Con eso se va a prevenir Que se logren Que se logren Si alguien quiere Si alguien quiere Me contacte Puede ser por facebook Y le digo Donde los pueda recoger Pero si le puedo dar Y algunos lugares Donde hay boletos Por ejemplo Me dicen Que en pinturas Castorena De Zacatecas En pinturas En pinturas castorena También voy a llevar Voy a cargar mis boletos Porque es muy importante Que concurran El juego de estrellas Se le llama juego de estrellas 18 de mayo O sea mañana En el gimnasio municipal De Fresnillo Es el que se encuentra Frente al monumento A la bandera De Fresnillo Zacatecas Dice juego de estrellas Por la juventud Fresnillense Histórico juego De basquetbol El campeón nacional Universitario El CEU Se enfrentará A la selección De Fresnillo Y en Fresnillo Este Tenemos mucho Que no tenemos Basquetbol Y de repente Yo me pongo a pensar Y todavía tenemos Basquetbolistas Porque como no hay Donde se exhiban Y con el gimnasio Que tenemos Pero que está ocupado Por la marina No Esto no significa Que estemos en contra De la marina También quiero precisar Uno entiende Que cuando surgió La emergencia De que llegaran Pues había Que ubicarlos En algún lugar Y uno entiende Ok Esa es una emergencia Pero y luego Después de la emergencia Pues hay que ubicarles Para que El único Gimnasio Profesional Que tenemos Pues esté disponible A los deportistas Porque yo por ejemplo Que soy Seguidor del Basquetbol Yo ya no sé Quien Que jugadores Tenemos Porque no los vemos Ellos Necesito ir a las canchas Y decir Ah Miren este anda jugando Ah miren este otro también Ah este es nuevo Y ahorita No tengo idea De quienes Son nuestros mejores jugadores De hecho Ahorita vamos a A conocer A la juventud Porque usted viene De fuera Si yo no vengo Y en los Pero los entrenadores De que le van a decir Esto es lo que tenemos Y van a faltar Van a faltar Porque hay Hay entrenadores Como el Pollo Rodríguez Como Adán Saldaña Que tienen jugadores De alto rendimiento Y que pueden integrarse Y que podemos hacer equipo Es muy importante No podemos estar desunidos Para hacer Formar un equipo A nivel Municipal A nivel regional A nivel estatal Necesitamos estar unidos Para ganar La Olimpiada Infantil Y Juvenil Y participar En todas las disciplinas En lucha En karate En box En natación En muchas disciplinas Les invito Que Les invito A todas las asociaciones A todas las ligas Del municipio De Freninos Zacatecas Que si tienen Un proyecto Una Una opción Que Que pueda hacer Enriquecer Este proyecto Mañana A las 8 De la noche Pásen con su servidor O aquí En este noticiero Este Nos den Su propuesta Su plan De necesidades Su plan De De los campos De fútbol El apoyo Este Para presentar Presentar un buen Proyecto De todas las necesidades Y los compromisos Que tenemos También como jugadores Como atletas De alto rendimiento Y también El compromiso Que va a tener La persona Que Que vaya A llevar Este plan De desarrollo Si Esto es interesante Y usted viene Y uno De pronto Pensaría Van a tener Entrenamiento Hoy Para A las 8 De la noche Van a estar Entrenando Los jóvenes Y uno Puede ir a Ah pueden ir a Verlos y verlos Y grabarlos En el municipal En el municipal De hecho No creo Que Creo Que ustedes van A pasar El partido De básquetbol Tenemos esa propuesta Y la estamos Analizando De que De que Pudiéramos Transmitir Este El básquetbol Por LFK radio Y las Estaciones De radio Amigas Que nos Quisieran Prestar La señal Estamos Ahorita Por definir Esto Si no lo Pudiéramos Transmitir En vivo Porque se nos Dificulte Por cuestiones Allí A veces De señal De internet O cosas De esas Lo que podemos Ser Se graba Y se pasa Diferido Es decir Se pasa Luego por la gente Que no pudo estar Lo puede ver Creo que incluso Sería conveniente Mejor Grabarlo Para que la gente Procure más bien Estar En vivo Y luego nosotros En todo caso Tenerlo para los Que no pudieron Asistir De hecho Andamos Pensando Poner dos Pantallas Una en el Afuera del gimnasio Por si la gente No puede entrar Y otro Donde está La iglesia O sea Que no hubiera Cupo Porque se espera La gente De Fresnillo Le gusta Se muere Por su basquetbol Y al otro lado De la iglesia Sería En la rincona De la purificación Exactamente Y vamos a Por el jardín Madero La propuesta Es poner ahí También para La gente Una pantalla gigante Y cuál es El propósito De que Rescatar A los jóvenes De la prevención Que no se Que no se Vayan Que se vayan Por la educación Por el deporte Por la cultura Y que sean Buenos ciudadanos Esto al mismo tiempo Aparece como Una crítica No dicha A las políticas De que solamente Más patrullas Más armamentos Más policías Pero para atacar La expresión De una enfermedad Es decir Los síntomas Pero no están atacando La enfermedad Entonces Si no resolvemos Los problemas De que la juventud No tiene empleo De que la juventud No tiene donde jugar La juventud No tiene donde distraerse Pues no le queda Más que las drogas Y muchas otras cosas Y vamos a entenderlo También Si no hay educación Mucha gente Se ha quedado Aquí en Frenillo Por falta de educación Y que hay No hay desarrollo Y no hay trabajo No hay otras alternativas Este Yo soy ¿Cómo se llama? Un testimonio Un testimonio Que Tuve que salir de aquí Porque no tenía oportunidades Cuando Yo regresé De la Universidad De Chihuahua Regresé a trabajar A la Universidad De Frenillo Me pagaban 100 pesos A la quincena Y luego Iba al otro lado Del seguro social Ahí un Kinder Me da un peso Cada padre de familia Por la educación física Yo Ya tenía Tres hijos Tenía a mi mujer No tenía Para comer No hay justicia En el deporte Necesitamos Esa justicia Porque también Para que el deportista Se dedique de tiempo completo Pues requiere una beca Exactamente Y para que tenga una beca Necesitamos que los gobernantes Pues sean honrados Porque si no son honrados Entonces el dinero Que puede haber Para becas Ellos lo desvían Para otras cosas Que la gente sabe Para que muchas cosas Empezando por la construcción De viviendas Bueno de mansiones propias ¿No? Enriquecimiento De muchos de los funcionarios Pues eso no es un secreto Eso todos lo sabemos Entonces En el momento Que tengamos gobiernos Que sean más honrados Puede haber recursos Para apoyar más el deporte Al deporte Yo lo veo En las distintas presidencias Municipales Como periodista Cuando dan los informes Los gobernantes El renglón del deporte Y el renglón de salud No le invierten Casi no le invierten nada Que bueno que toques Ese tema En cambio Por ejemplo Ruedas de prensa Y todo eso Se gastan más En puras ruedas de prensa Que en todos los deportistas Y deportistas Aquí la cosa Es de que Todo ser humano Que ingrese A por ejemplo A una primaria Todos debieran Tener acceso al deporte Aunque no todos Se dediquen profesionalmente A él Este que bueno Que bueno que Que bueno que tomas ese Tocas ese tema Si que no hay financiamiento En el instituto estatal De Zacatecas Tenemos Unas direcciones Muy importantes Y eso Si quisiera que supiera La comunidad Fresnillense Una de ellas Es la Olimpiada Infantil Y Juvenil Benjamín Una de Benjamín Moctezuma Aquí Quisiera que supiera El público Que tenemos Una dirección De la Olimpiada Infantil Y Juvenil Una dirección Del deporte popular Una dirección De alto rendimiento Una dirección De la Universitaria Una dirección Para la La gente Con discapacidades Diferentes Tenemos Muchos programas Deportivos Que el gobierno Federal Aporta ciertas Cantidades Para todas Esas direcciones Y becas Desarrollo Y Y no Aprovechamos Esos programas No llegan Los programas A fresnillo Eso es Algo que Yo Me fui Hace 40 años Y de hace 40 años Veo esta situación Que los programas Que hay No aterrizan Aquí en fresnillo Y no aterrizan Porque también La federación Le pide Ok yo invierto Pero tú inviertes Un porcentaje Y si de aquí No le inviertes Entonces el programa No llega No, no llegan aquí Simplemente no llegan Y Tampoco hay gestión En ese sentido Porque gestión En el sentido De que bueno Tengo nada más Esto como municipio Pero Necesito hacer más Entonces hay que salir A visitar a los titulares Del deporte Del estado Y de la federación Y decir Oye allá necesito Ahora Una cancha de fútbol Profesional Que Fresnillo No la tiene No Y de hecho Necesito El béisbol Benjamín Necesitamos Ejecutivos del deporte Tenemos aquí Tenemos aquí gente De ejecutivo del deporte Pero como No nos dan cobertura No nos dan Oportunidad De aportar De decir Que es lo que se puede hacer Correctamente Aquí hay gente Muy preparada Muy gente Con doctorados De educación física Gente que tiene Cultura física Y que conocen En esos programos Pero Yo les voy a decir Una Les voy a comentar Algo de mi parte Yo he ido al senado A buscar a los senadores De Zacatecas He ido Con los diputados federales A decirles De este De esta problemática De esto De la prevención Y serio Y se los digo Y que me conteste Cualquier diputado Que los he buscado Y han ignorado Este tema Y es una tristeza Y creo que Ahora venimos Con la Con la actitud Con la actitud Para que Fresnillo Rescate Y la La prevención De los jóvenes Si se pongan a estudiar Y que sean buenos ciudadanos Con el deporte Pues esto va a ser Muy muy bueno Y Sobre todo Que se van a encontrar Mucha gente Yo supongo Que gente Que fueron Muy deportistas Por ejemplo Se me viene a la mente Pascual Luna Que no me tocó A mi verlo jugar Pero dicen que Eran de los primeros Jugadores De estos equipos En Fresnillo Si tengo amistad Con el Ingeniero Y Por ejemplo Ramos Cepeda Este Que dicen El Canelo Que también me dicen Que era muy buen Deportista Del basquetbol Y yo Insisto A ellos No me tocó Conocerlos jugar Yo conocí Por ejemplo A los hermanos Mechaca De ahí Este A este jugador Que dicen El Chanate No sé cómo se llama Es un nombre Pues deportivo Así como El caballo Por ejemplo Aviña Es esa camada De ahí para acá Bueno Unos son de los De los 60 Y otros son de los 70 Pero Si vamos a la historia Desde De los años 33 Los 40 Este Siempre hemos sido Ha habido campeonatos Nacionales Desde entonces Hemos tenido Resultados Yo conozco Este Javier Javier Gallo Delgado Que fue campeón En Tijuana Campeón nacional Y me platican Fui campeón ¿Eh? ¿Sabe? Ah pues gracias Por decírmelo Hemos tenido jugadores Deportistas En los intercesit Tuvimos un Nacional intercesit Muy importante Que creció Los intercesit Y muchos de ellos Se fueron al Politécnico Al casco de Santa Tomás Y se hicieron Profesionales Estaba Manuel Murillo Y Osvaldo Rocobo Y Hay muchos Y vamos para atrás Que estaba El Alistar Y que estaba Estaban los venados En el fútbol Y la colonia Esparza De todos los deportes Estoy haciendo Una mezcla De De tantos De tantos Equipos De diferentes Ramas Pero Habemos de estar Orgullosos Y rescatar eso Ya necesitamos Un frenillo Moderno Un frenillo Nuevo Un frenillo Con deportistas Nuevos Un frenillo Con otra Otra educación Diferente Con acta Otra actitud Para ofrecerles A la juventud Si pues vamos a estar Muy al pendiente Y este No Tenemos Porque vamos a checar Vamos a ver Desde el Cómo están las cosas Donde si hay manera De estar ahí Para transmitir En vivo El programa O transmitirlo Diferido Eso lo vamos a resolver En un momento Y Nos vamos a dar una vuelta Para ver A los jugadores Que seguramente Ocupa conocerlos Ya Quien lo va a dirigir Lo va a dirigir Usted el equipo No lo va a dirigir El Chanate Y el Peluncas Pues son buenísimos Ellos Les he visto Muy buenos equipos Representativos Muy juveniles He acudido Por ejemplo A Miguel Auza A Río Grande A Sainalto A Zacatecas Este Acompañándolos Y suelen tener Equipos Muy buenos Y aparte Como entrenadores Son muy exigentes Y tienen sus estrategias Muy claritas Cuando un jugador Va cometiendo errores Y le ven Que está a punto De cometer un segundo Dice Hoy no está en su momento Y así sea Un buen jugador Lo sacan Y ponen el repuesto Si enderezan Muy rápidamente El equipo Este Tienen una gran visión Huelen Cuando un jugador Este Llegó Este Nervioso O algo Parece que lo vuelen A Este Incluso a distancia Son grandes Entrenadores Y son saliendo Del CEU Maestros del CEU Este Por último Yo pienso que quiero Reforzar algo muy importante Quiero invitar A todo el estado A todas las ligas A todas las Ligas Asociaciones Clubes deportivos Que si Gustan Regalarme Un proyecto Para el desarrollo De Zacatecas Me gustaría Para presentárselos Para hacerlo Enriquecer el proyecto Me gustaría Que se tomaran La oportunidad De escribir algo De decir Con qué pueden Contribuir Con una actitud positiva De hacer equipo De hacer El beneficio Para el desarrollo De la De la Olimpidad Infantil y Juvenil Bueno pues Vamos a estar Al pendiente Vamos repitiendo Los horarios A ver Pésteme los boletos Ahí viene Dice Juego de Estrellas 18 de mayo Del 2016 O sea mañana Gimnasio Municipal Fresnillo Los de Fresnillo Todos sabemos Donde queda Pero vale Se vale Que vengan Que vengan De otros municipios Vecinos Si no tienen Si no tienen Si no tienen el boleto Por ahí Va a haber Personas La entrada Es gratuita Si es gratuita Si es gratuita Si señor Si entonces Este va a ser gratuita Y el boleto Permite tener un control Para tener orden Por eso se hacen Boletos Porque alguien diría Si es gratuito Para que dan boletos Bueno Para poder organizar Como vayan Este Ubicándose Y todo eso Dice Rescatando la juventud De Fresnillo Dice Juego de Estrellas Por la juventud Fresnillense Histórico juego De básquetbol Campeón Campeón Nacional Universitario El CEU Se enfrentarán Con la selección De Fresnillo Miércoles 18 de mayo Del 2016 Ahora A las 7.30 A las 7.30 De el día de mañana Gimnasio Municipal Fresnillo Recuerda Todos por Fresnillo Asiste Y participa Es lo que Nos están Diciendo Aquí Y es más o menos La idea Y ahí Nos vamos a encontrar Con muchos jugadores Que hemos visto Porque todos los que Yo recuerdo un jugador También que decían El soldado No me tocó Verlo jugar En este En Es su hermano Ah bueno A él No me tocó Verlo jugar En los equipos Este Así formales O quizás No lo ubico Pero lo conocí Luego una vez Que fui a una carpintería Me puse a platicar Con él Porque vi que tenía Allí Algunos Recuadros Y cosas Recuerdos Y digo Poco usted es Básquetbolista Y luego platicando Con otra persona Que yo ahí Que es un médico Me dice No, no sabes Con qué estás platicando Si él es una estrella Del básquetbol Y luego He preguntado por él Y hablan muy bien Después En una ocasión De que uno va Así Un fin de semana A una cancha A mover El balón Para hacer algo De deporte De ejercicio Ahí me lo encontré Y a pesar de su edad Porque no sé Que edad tenga Lo vi Que era muy bueno Yo digo No, pues cuando estaba Muy joven Haber sido Buenísimo Y con un Bozarron Además Yo creo que Echa el balón Para acá Porque él tiene No necesita micrófono No, no sabía Que era su hermano Fíjese No sabía Entonces Por algo anda También usted Aquí Regularmente Se da Que una Hay un jugador En una familia Y luego Casi toda la familia Son buenos jugadores Yo creo Porque entrenan juntos Porque aprenden Del otro A veces Hasta ciertas jugadas Hay ciertas jugadas Que se repiten Yo me fijo Por ejemplo Los hermanos Menchaca Siempre jugaron Muy buenos Tiradores de tres Y me recuerda Mucho a dos hermanos Por ejemplo De Zacatecas Los hermanos Márquez Que jugaban En ese tiempo Que son más o menos Con la edad Con los Tuzos de la UAS Que también eran Extraordinarios Tiradores de tres Ellos jugaban Como alas Pero alas Tiradoras De media distancia Y de larga distancia Muy buenos Y Adolfo Así se llama El hermano más grande De los De los Márquez En una ocasión Que se lesionó Un poste Que son De los que están Más fornidos Más altos Todo eso Jugó esa posición Y me quedé sorprendido Porque digo Es que este juega Todas las posiciones Así mismo También lo llegué A ver De armador Lo que algunos Llaman Que coreback Dicen que es incorrecto Decir coreback En basquetbol Porque ese es nombre De más bien Del fútbol americano Y me pareció Que era muy buen Votador también Y con visión Porque el armador No solamente se trata De que sea habilidoso Sino que tenga la visión De que jugada Va a fabricar Y como él contribuye A que se reorganicen Y para dar el balón En el momento adecuado Exacto Bueno Yo ya estoy muy emocionado Parece que estoy viendo A los jugadores ya Se me vienen muchos recuerdos Así de haber visto El basquetbol Lo vi mucho más En Zacatecas En mi época estudiantil Pues me iba al gimnasio No también hay unos jóvenes Dos hermanos También los Regis Que también Ah si también de Zacatecas Si también Hay también No me tocó ver Honor a quien se merece También hay en Zacatecas Si si vi que Que Regis Era uno de los entrenadores De los tuzos Pero no No los conocí Porque ellos Este nos Nos llevan en edad Entonces ya cuando yo Pude ir a ver Básquetbol Ellos ya eran Entrenadores El primer equipo De liga mexicana Salió en Zacatecas En ese entonces Andaba jugando Este Víctor Palos Y No Víctor Palos Y este Como se llama Macías Roberto Macías Con esa gente Y ellos Fueron hasta Fueron a jugar Hasta A China Ese equipo Era un equipo Uniquipazo Y de ahí Surgió Quisiéramos Nuestra liga Liga mexicana Honor a quien se merece También Porque en todas partes Del estado Hay buenos talentos En todas las disciplinas En todas las asociaciones Y ligas Y todo Bueno pues aquí Nos dice Nuestro cronómetro Como en el Básquetbol Este Que ya El tiempo se nos acabó Vienen otros programas No sé si nos falte Algo comentario De repente Así quiero comentar Muchas historias Del básquetbol Que se me vienen A la mente Y usted debe tener Un chorro Tal de historias Pues una Historia Es que Estamos aquí Después de 40 años Andamos Tratando de Aportar nuestro granito La otra Pues queremos Invitarlos con actitud A todas las familias A todos A todos sus hijos A todos los abuelitos A que vean Este 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 Bello deporte Que es el básquetbol Que es familiar Que nos hemos divertido Que hemos vivido Hemos llorado Hemos sufrido Hemos De todo Ha habido de todo Y Y nos ha formado Carácteres bonitos Como pleitos también Y Nos peleamos con Zacatecas Nos peleamos con Jerez Y Igual Y pero Por Por Ganar Ganar Ser campeón ¿Verdad? Eso es normal ¿Verdad? Eso es por naturaleza Todos queremos ser campeones Queremos ser champion Queremos ser Este Buenos Buenos Atletas ¿Verdad? Y Que bonito El deporte da mucha formación Que es la cultura física Y la cultura general Y muchas satisfacciones Es Es muy bonito Yo recuerdo Haber jugado con Menchaca Aquí en Fresnillo En juegos así amistosos En alguna ocasión Con la selección nacional Como periodista Que De repente Me juntaron Tanto en Zacatecas Como en Fresnillo No fui muy destacado Yo como Como basquetbolista Porque yo más bien Fui futbolista De muy chico Y uno de mis hermanos Más chico que yo Es el que era Muy buen basquetbolista Y en algunas ocasiones Me llegaron a juntar Y recuerdo Haber jugado Con Con gente Muy grande Alguna Y grande de tamaño Por ejemplo En una ocasión Jugué con Toño Reyes Y Toño Reyes Yo recuerdo Que iba a hacer Un enceste Y Toño Reyes Se me puso Enfrente Y yo no Pues Él medía Dos metros Y catorce centímetros Y yo apenas Un metro y setenta y dos Entonces mucha diferencia Y luego Más las manos alzadas Me tapó toda la visibilidad Y este Coí ver Una montaña Frente a uno Y sabiendo que Este es una de las estrellas Que ha tenido Este México Que en esa ocasión Yo lo que hice Es que hice un giro En el viento Y este Y le enceste Y le dice Tu le encestaste a Toño Pues si Pero yo ya lo hice Como por una inercia De que cuando Este Iba a saltar Entonces en lugar De saltar Di media vuelta Y para poder Meter la mano Al otro extremo Entonces fue Como yo le pude Encestear a Toño Reyes Y yo creo Es La jugada Más importante Así que Que yo tengo En mi memoria Porque fue con Toño Reyes Y este Y es algo Importante Luego yo recuerdo Menchaca Que me decía Usted hace muy bien Ese giro Porque también Se lo hice a él Hace muy bien Ese giro Dice Pero le voy a decir El error que tiene Ya luego Ya no hubo tiempo De corregirlo Porque luego Yo ya me retiré De jugar Dice Hace muy bien Ese giro El error que tiene Es que usted lleva La canasta En la mente Y no debe llevarla En la mente Debe verla Dice Porque me dijo Porque me dijo Que usted Encesta Sin mirar La canasta O sea La miro Y luego ya giro Pero entonces Como yo siempre fui chaparro Frente a los basquetbolistas Este Profesionales Entonces El hecho de querer Encestar pronto Para que no me taparan Creo que me cometía Ese error Y entonces Al llevar La canasta Solamente De manera imaginaria Pues no siempre Le encestaba Son estrategias De motrices Que tiene que uno Utilizar Para Para Romper Si Así como Los que somos chaparritos Difícilmente Nos metemos Abajo De la canasta Abajo Del aro Difícilmente Porque sabemos Que ahí vamos A encontrarnos Con montañas Y Es notorio Que muchos De los jugadores Muy buenos Que son De baja estatura Nuestro tiro Es más De larga distancia Que Te voy a platicar Una anécdota Que hace Años Los primeros Panamericanos Que hubo aquí En México Toño Mende Nos llevó A Después de que Se terminaron Se terminaron Los Panamericanos A la vía olímpica Y nos Y era La eliminatoria De los Deportes Deportes De De la CNOP De los trabajadores Y nosotros Teníamos Esta edad Que ahora los jóvenes Van a participar Con un equipo Profesional Universitarios Nos teníamos 15 16 años Y nos Enfrentamos Con la UDG Con universidades Que eran Imposibles Ganarles Pero teníamos Nosotros El corazón Y la actitud De jugarles Y nos Jugamos Básquetbol Ráfaga Y como Como tú Comentabas Tú Hacíamos Magia Al final Y una También Una Otro Comentario Es de que El equipo Del 68 Vino aquí Jugó contra nosotros En esa misma edad La selección mexicana Vino Del 68 Yo nada más me acuerdo Del Palmita González De ahí para acá Esa es otra Esa es de mucho más acá Si cuando andaba El Palmita González Vino Manuela Arroyo Y de raga He oído hablar Pero no Mejor selección Que ha tenido México No 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 Pero si van a estar aquí En Fresnillo Los voy a volver a invitar Porque es bueno Que platiquemos Incluso nos traemos Algún jugador Y comentamos Algunas anécdotas Y cosas que siguen Haciendo falta Aquí lo importante Es por último El encuentro De la selección Del CU De la selección Que va a representar A México En otros países Se enfrenta A la selección De Fresnillo Mañana A las 7.30 De la tarde Y bueno Aquí Agradecerle A Luis de Luna Sandoval Y se me olvida Su nombre Fernando Adame Tiscareño Fernando Adame Tiscareño Y vamos a estar Al pendiente Y usted también Es muy al pendiente De nuestros mensajes Porque muy probablemente Nosotros lo transmitamos En vivo O diferido O veamos a ver Que podemos hacer Pero algo vamos a hacer Para apoyar el deporte No dejes de escuchar La próxima emisión Red Internacional De noticias Díselo a Benjamín Moctezuma Esta fue una producción De LFK Radio De LFK Radio Gracias.